Música 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 Hello motherfuckers What's up, what's up Que no tranza mis chavos aquí el chicarcas 36 Escuché un ritmo Que tranza mis chavos aquí el chicarcas 36 Aportándose de nuevo pues aquí en los aposentos de mi hogar Mi chavos miren como pueden ver aquí estoy en mi hogar Saliendo De des Cansar Los ruidos Los ruidos Los ruidos No Aquí saliendo a descansar mis chavos Bueno más que nada este video Pues es para hacerles un informativo Más o menos lo que está pasando ahorita En mi canal, lo que va a venir Lo que estamos haciendo ahorita Ahorita tenemos el sorteo No sé si lo hayan visto Muchos parece que no lo vieron O no sé que pedo, pero bueno Este video que estamos haciendo ahorita es el sorteo de Counter Strike Global Offensive City Key para PC Este es un aquí Es un aquí Este no lo No sé si lo oiga Lo anuncié pero no lo anuncié a tiempo Lo anuncié un día antes Entonces puede ser que algo Este pasando por ahí Es por eso que muchas personas no están participando Pero bueno Este sorteo Va a terminar el día 5 El día 5 De octubre Que es viernes Este viernes Este aquí en la descripción les voy a dejar lo que viene siendo El link para el sorteo y el video Para que se suscriban los que quieran participar por este aquí Este Lo segundo que les quería hablar Es pues que vamos bien Vamos chingón El canal va mejorando un poco más Va creciendo Como lo he dicho siempre Lentamente Pero perfectamente Este Casi ya tenemos los 650 Suscriptores Gracias a todos Este Se les agradezca Cabrones de todo corazón La neta Voy a dejar un poco aquí De estar repaseando Y voy a hablarles en serio Este La neta Quiero agradecerles pues a todas las personas Que han estado en el canal Pendientes de lo que hemos estado haciendo Este Pues vamos a traer algo muy chingón Muy chingón Ahorita voy a hablarles sobre esto Algo bien chingón Que les vamos a traer Me cae que Estoy bien extasiado Me cae que es algo que Sacado de la pinche manga Homies Sacado de la manga Vente chicarquita Nos acabamos de bañar Nos acabamos de bañar Ahorita las chicarquitas también Acabamos de salir de bañar La bañé Este Aquí está conmigo Por eso trae su pelito así Lo trae mojadito todavía Su corona Y según ella Para verse peinada Pero bueno Lo importante es que les digo ahorita Este Pues el canal va bien Vamos ya casi por los 650 La neta me gustaría que me den más apoyo Por favor Se los pido Se los pido a ustedes Las 650 personas que están aquí Este Si ven el video Por favor Neta Carrones Este Yo no les voy a pedir nada a cambio Pero si les voy a pedir apoyo solamente La neta Les pido apoyo Si los que quieren Lo que les gusta pues Ya más que nada Yo trato de traer lo que les gusta a ustedes Este Acuérdense que lo que yo hago Lo hago por ustedes No lo hago por mí Me gusta hacer los gameplays Me gusta hacer todo Pero lo que trato de hacer siempre Es por la comunidad ¿No? Por ustedes Entonces yo les pido el apoyo Más que nada Les pido el apoyo de ustedes Para poder seguir creciendo Pues mejor ¿Que no? Entonces ahorita Lo que les estaba hablando Es que estamos a traer algo Bien perrón Bien perrón Pinche sacado Del pinche De la manga Carrones Les digo Hace poquito subí el video De Call of Duty Black Ops Dos de la preorder Este Hace dos días Me parece No se si vieron el video La neta Hijo de eso Pinche madre Es algo bien chingón Que la neta Hijo de Yo espero Que estén Yo les voy a recomendar A todos Que estén al pendiente De todo esto Que va a salir ahorita En estos días El canal viene con todo Carrones Venimos con todo El chicarcas El cibermaníacos Uuuu Venimos con todo Mi chavos Y pues bueno Esto va a ser algo bien chingón Que la neta No quisiera que se perdiera Nada de ustedes Nadie 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 de ustedes Porque es algo Que voy a sacar bien perro La neta Perrisisisisísimo La neta Que nadie lo hace Bueno Yo pienso que nadie lo hace Esto solamente Cibermaníacos Lo hacemos Carron Disculpenme Que tengo un pinche calorón Estoy sudando Me acabo de bañar Estoy haciendo calorón Está caliente por acá Ahorita Y pues algo que va a venir Bien chingón Ahora vamos a hablar Un poco de los gameplays Ahorita como pueden ver Estoy subiendo Darksiders 2 Estoy jugando Bending on Isaac Este Quería empezar a jugar DC Pero la neta A mi DC Si me gusta mucho Pero lo malo Es que lleva mucho tiempo Para jugarlo Y la neta Yo no tengo tiempo Yo no tengo tiempo Les pido disculpas A todas las personas Que en verdad Se suscribieron Porque les gustan Mis gameplays O porque les gusta Como comento O las mamás Que hago No sé Este La neta Yo no juego DC Porque me quita Mucho tiempo La neta Yo la neta Tiempo no tengo Desgraciadamente Por eso les digo Les pido disculpas A todos Porque la neta A mi el tiempo El tiempo para mi Es oro Y el tiempo que yo tengo Lo tengo que usar En varias cosas No solamente Pues en jugar Y para poder hacer Un video DC Pues por lo menos Tienes que jugar Unas 3 o 4 horas Al día Para que sea Que es un buen video Porque ese juego Es sobrevivir Imagínense Para poder sacar Un buen videojuego Un buen gameplay Pues estar jugando Y o sea Grabas No vas a subir todo Lágicamente Pero para poder sacar Un buen gameplay Pues tienes que Jugar un buen rato Entonces pues Más que nada Pues es lo que Quería decirles El gameplay Le estaba diciendo Estoy jugando Darksiders 2 ahorita Lo vamos a terminar Ya lo terminamos Si no es que no me equivoco Y pues vamos a estar jugando O algo más Voy a ver si empiezo Voy a ver si empiezo La serie del Wii O del Lo del Playstation 3 Voy a empezar a jugar Más en el Xbox Ya lo había hecho Anteriormente En el Voy a empezar a jugar Hello Hello Rage O Mera Gear O también Call of Duty Igual es el 3 Son los que tengo Este Pues para poder empezar A enseñarme con el control ¿No? Y pues este Antes que nada Pues quiero pedirles disculpas Otra vez Como lo digo anteriormente Quiero pedirles disculpas Porque no he podido Traerles videos Como debería de serlo Pero no se desesperen Cabrones Yo la verdad Les pido el apoyo Y les doy La quiero dar Las gracias a las personas Que me conocen Y que saben Que estoy haciendo esto Por la comunidad Y pues nada Mis chavos Este nomás Este gracias A todos Estén al pendiente De lo que viene Esto que viene Es algo bien chingón Cabrones Que me cae Que les doy Le voy a dar Voy a dar Voy a Estoy apostando ahí Todo lo que yo tengo Para poder hacer esto Cabrones Porque es algo que no Mucha gente No le parece Que haga lo que hago Pero la neta Lo hago porque me gusta Pero esto si He sacado de la manga Esto va a ser Algo bien perrón No le voy a decir Que ya más o menos Muchos se imaginan Lo que es La neta Y pues bueno Esperen las informaciones Esperen el video Que va a ser De lanzamiento De esta madre Suscríbanse Los que no estén suscritos Suscríbanse El canal Es gratis Cabrones No estoy cobrando Nada Ni un pinche penny Ni un dólar Ni una cora Ni un peso Ni un centavo Ni una Ni una pinche Quexal Ni nada de eso No 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 Nada de eso Horrible Horrible Pero bueno Mi chavos Me despido de ustedes Para no hacerlo tan largo Este video Les quiero dar gracias A todos otra vez Nuevamente Este vamos a traer Más gameplays Por lo que Por lo pronto Vamos a traer Por lo que Puedo Voy a ver si puedo Traerles dos videos Diarios Lo que veis siendo Darksiders Y algún otro juego Random Que voy a ir subiendo Como ahorita estoy subiendo El de Bingo Visag Pero voy a subir Otros diferentes No siempre voy a jugar Ese Voy a estarle cambiando Ya saben que Un juego de todo Y pues bueno Mi chavos Me despido Esto fue todo por hoy La neta Aquí les agradece El Chicarcas36 Reportándose de nuevo Y pues hasta la vista Biches Arriba El pinche Cibermaniacos Homes Yeah Diles bye 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 Later Motherfuckers Ya saben cabrones Aquí está el Chicarcas Madopaca Chicarcas representa Homes Luego les voy a traer El S El S No El pinche Cholo Homie Ya tengo el Cholo Sale cabrones Bye